El presidente Calderón sí le está cumpliendo a Durango, sí está trabajando para el bien de Durango y para el bien de México, sí lo está haciendo. Tan así es que en próximos días vendrá el presidente Calderón a inaugurar el tramo carretero Durango-Mazatlán. Y que bueno, la verdad aquí está el ejemplo de mis compañeros delegados que ya han dicho el apoyo que el presidente Calderón está dando. No queda pendiente el presidente Calderón con nada. Obviamente hay algunas situaciones que no se van a poder resolver en este sexenio y que nosotros esperamos que se resuelvan en el sexenio que viene. El presidente Calderón nos ha instruido a todos los delegados federales a estar trabajando hasta el último día de su mandato y eso es lo que estamos haciendo.